¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video, el primer video del 2019. Espero que hayan tenido un final de año increíble. Y este año quise empezar con algo un poquito diferente, no un tutorial, no algo así como que la trenza. Quise empezar con este video que sé que nos va a ayudar a todas las mujeres del planeta Tierra. Es una lista de cosas que les van a ser útiles para que empiecen el año con el pelo lindo, con la piel hermosa, sintiéndose bien. Y para comenzar el video vamos a dividirlo en tres partes. La primera es el cuerpo. Por lo general, muchísimas personas cuando salen de la ducha se aplican una crema para estar hidratados todo el día. Pero a veces la crema no es suficiente y llega la mitad del día y nos sentimos resecas y la piel no está como tan chévere. Entonces el producto que quiero como introducir a sus vidas y que empiecen a usar más en este nuevo año son los aceites. Yo tengo dos favoritos, que es el aceite de almendras y el aceite de coco. El truco o lo que deberían empezar a hacer para que su piel esté extra hidratada todo el día es combinar aceite de almendras en su crema normal. Entonces yo tengo mi crema favorita que utilizo todos los días y lo que hice fue añadirle un montón de aceite de almendras, casi que un cuarto. Y ya digamos que ahí me queda la combinación perfecta. La utilizo todos los días. La piel dura hidratada más tiempo, se ve más luminosa, se siente más suave. Si de pronto no les gusta el aceite de almendras, pueden hacerlo con aceite de coco. Pero la idea es que añadan aceites a sus cremas. Esto les va a mantener la piel espectacular durante todo el día, todos los meses de este nuevo año. La segunda parte es el tema del pelo y todas las que me siguen saben que esa es mi obsesión. Y el primer producto que no les puede faltar en este 2019 es el amado aceite de coco. Y para el pelo lo pueden usar para repararlo completamente, para que su pelo brille, para que esté sano, para que se quiten las puntas abiertas. O sea, para todo el pelo sirve. Entonces la idea es que añadan este nuevo ritual en sus días. Lo que deben hacer es aplicar el aceite de coco de medios a puntas o si quieren desde la raíz, yo lo hago desde la raíz, en todo el pelo. Un día antes de lavárselo, entonces lo aplican, duermen con una toalla o con algo puesto para no manchar la almohada. Y al otro día lo lavan. Y esto lo hacen dos veces a la semana. Pero la idea es que lo tengan presente para que al otro día cuando lo laven, su pelo esté completamente hidratado y empiecen a haber un cambio en su pelo. Entonces yo sé que he dicho esto en muchos videos, pero de pronto hay nuevas niñas que llegaron al canal y no tienen ni idea de mi obsesión por el aceite de coco. Pero se los presento. Este es el que yo utilizo. Lo utilizo prensado, es decir que viene duro. Ustedes pueden utilizarlo como quieran. Pero este producto no les puede faltar en este 2019, así que tomenos. Lo segundo para el pelo es el maravilloso shampoo en seco. De pronto muchas ya lo han visto por ahí en mis videos de Instagram. La idea es que lo utilicen uno para darle textura a su pelo cuando quieren hacer de pronto un peinado, que es lo que siempre hago yo como antes de empezar a hacer una trenza. Y lo segundo, que es su función principal, ayuda a reducir la grasa del pelo. Entonces si de pronto están en un afán un día y no alcanzaron a lavarse el pelo, esto los va a salvar. Yo utilizo este que es pequeño porque lo puedo llevar en el bolso. Entonces la idea es que cojan ese hábito. Tengan siempre un tarrito de estos en el bolso, se lo aplican cuando el pelo no tenga vida, no tenga volumen, lo tengan sucio. Y les va a servir un montón. No les va a maltratar el pelo, no les va a dejar residuos si lo saben aplicar. Que la idea es que lo hagan un poquito lejos. Y van a tener el pelo lindo durante todo el día. Entonces, shampoo en seco, check. La tercera cosa que no les puede faltar en su pelo en este nuevo año es un perfume para el pelo. Y digamos que cuando todas nos lavamos el pelo con el shampoo, nos queda oliendo rico por un rato y ya cuando pasa de pronto el segundo día, el pelo no huele a nada. El que yo uso viene en aceite, no es tan grasoso, sino es como un aceite súper ligero, como una agüita, que ustedes aplican en las manos y lo aplican en su pelo. Y cuando anden, como que el pelo va a oler delicioso. Entonces, la idea es que lo puedan añadir a su rutina para que se sientan demasiado bien con su pelo limpio, así de pronto sea el segundo día que se lo lavaron. Siempre van a oler rico y ustedes saben que cuando el pelo huele rico, todo está perfecto. Entonces, perfume para el pelo, check. La cuarta... La cuarta cosa para el pelo que les quiero mostrar y que de pronto muchos no conocen, es un protector para su pelo. Pero no solo para protegerlo de las pinzas y las planchas y el secador, no. Es un protector para el pelo en general. Cuando uno se va de viaje y se va a una piscina, el sol quema el pelo. Cuando uno está sentado en una silla bajo el sol 40 horas, se quema el pelo. El pelo siempre está recibiendo como esos rayos de sol, igual que la cara. Entonces, es muy importante que tengan un protector para su pelo del sol. Yo tengo este, que aparte de que lo protege, como que le da una textura para onda. Ustedes pueden conseguir el protector que quieran, pero intenten siempre que cuando vayan a pasar un día por fuera, tengan su protector para el pelo. Así no se les va a chicharrar, no se les van a abrir las puntas, no va a estar seco, no va a estar feo, sino que va a estar totalmente lindo y sano. Entonces, el protector de calor, añádalo a su lista del 2019. Y lo último en este punto, creo que es lo más importante después del aceite de coco. Y es un aceite, el que quieran. Aceite de argán, aceite de eucalipto, aceite de lo que quieran, pero siempre conserven en su bolso un aceite pequeñito como este, o incluso un poquito más pequeño. Porque esto les va a ayudar a mantener su pelo sano todos los días de su vida. Muchas preguntan que cómo hacen para que no se les quiebre las puntas, que el pelo no tiene movimiento, que está feo. Es porque lo dejan pasar todos los días sin aplicarle nada y el pelo también necesita que le den amor. No, la idea es que tengan un tarrito como este en su bolso, en su cosmetiquera. Cada vez que se acuerden, aplican dos o tres gotas, de medios a puntas, dejan que se absorbe. Y así el pelo va a estar nutrido todos los días, no se les van a abrir las puntas y va a estar más sano. Y yo utilizo este que descubrí hace poquito. Siempre lo uso antes de los peinados, después de los peinados, cuando me baño, cuando me voy a dormir. Súper importante hacerlo antes de dormir también. Y ya. Y para terminar el video, la última sección es el tema del rostro o de la cara. Lo primero son las aguas o los sprays. Las que me siguen en Instagram saben que yo todo el tiempo estoy mostrando esto. Tengo dos preferidas, una es de pepino, otra es de agua de rosas. Y las aplico durante todo el día, para sellar el maquillaje, para hidratar la piel. Son perfectas para que la piel de su rostro esté luminosa, esté suave, para que cuando se aplique en el maquillaje les quede lindo. O sea, esto en serio es mi obsesión. Ustedes pueden tener un agua de rosas o un agua de arroz, pero siempre tengan como un spray para su rostro. Y pueden aplicarlo cuando se levanten, cuando se vayan a dormir. Durante todo el día, esto en serio les cambia la vida. Así que aguas, aguas, aguas por toda la vida. Amén. Lo segundo que no les puede faltar en este nuevo año es el protector solar. Y yo sé que muchas ya saben que tienen que aplicarlo. Pero lo que muchas no hacen es reaplicarlo durante el día. A mí me da mucha pereza y no soy fan de aplicarme bloqueador en crema una y otra vez durante el día. Pero es necesario. Entonces les quiero mostrar este que es en polvo. Lo descubrí el año pasado y es mi nueva obsesión. Viene en una brochita y lo que tienen que hacer es cargarlo en el bolso. Y cuando ya sea como la hora de reaplicar el bloqueador solar, que es más o menos unas cuatro veces al día. Lo único que hacen es darle toques, se lo reaplican en la cara y de una vez como que se les retoca el maquillaje. Viene en polvo, viene pequeño, es súper cómodo de llevar. En serio que les va a funcionar un montón y no tienen que aplicarse cremas, que es una pereza. Lo tercero, que yo sé que muchas saben que deben hacer, pero no lo hacen por pereza, porque yo era una de esas, es limpiar las brochas. Entonces, yo para ayudarme un poquito de la pereza, conseguí este mat, que es como literal un mat para limpiarlos sus brochas. Solo lo ponen ahí en el lavamanos, le aplican un poquito de shampoo o de jabón para lavar las brochas y las lavan. Y esto va a hacer que su piel esté linda y no le salgan granos. El punto no es este aparato, el punto es tener algo para lavar las brochas. Entonces, ustedes pueden usar uno de estos más pequeño, pueden usar su mano y hacerlo así con movimientos circulares. Pueden hacer lo que sea, pero siempre, por favor, laven sus brochas de maquillaje, al menos una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y esto les va a ayudar a que su piel esté linda, que no le salgan bacterias a sus brochas, que no se les infecte el párpado, que pase algo terrible con su piel. Pero háganlo, por favor, en este 2019. Y el último punto de esta sección de la cara es tener una crema salvavidas. Hay días donde la piel se nos va a resecar. ¿Por qué sí y por qué no? Porque fuimos a la nieve, porque nos quemamos bajo el sol, porque nos aplicamos de pronto una crema para el acné y nos dejó la cara súper seca. En ese momento, ustedes tienen que tener una crema reparadora para su piel hidratante. No la que usan todos los días, sino una que les extra hidrate. Yo utilizo esta, que es de Bobbi Brown, no la uso todos los días, como pueden ver. Solo cuando tengo una emergencia y digo, oh, oh, ¿qué hago con mi piel? Uso esta crema. La idea es que tengan una, compren la que más les gusta, la que más les guste el olor, la textura, lo que sea. Pero siempre es importante tener una de estas en el baño para que la piel constantemente esté hidratada y sea como un hábito que tenga. Crema extra, extra, extra hidratante. Check. Y listo, estas eran las cosas que les quería compartir. De pronto muchas ya lo sabían, otras no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero son cosas que les van a servir para que empiecen el año con el pelo hermoso, con la piel luminosa. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas de algo, escríbanlo en los comentarios. Abajo también les voy a dejar mis redes sociales para que nos veamos por allá, en Instagram. Estoy poniendo videos más corticos, diferentes a los de YouTube. Entonces allá las espero. Y nos vemos en este 2019. Bienvenidas a todas las que llegaron nuevas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo! ¡Chao!